Durante junio pasado, México se ubicó como el país con la inflación más baja de energéticos, entre los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De acuerdo con la entidad, México alcanzó una variación anual de 5.8% en los precios de gasolina, gas y electricidad, entre otros. En contraste, el promedio de los países miembros de la OCDE registró una fluctuación de 40.7% anual, que es siete veces la observada en México. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detalló que se han destinado 73 mil millones de pesos al subsidio a la electricidad doméstica y 430 mil millones al subsidio a la gasolina. Esto ha sido determinante para mantener la inflación de energéticos en niveles comparativamente bajos. Se puede ver, entre las economías que presentaron las variaciones más extremas en los precios energéticos, destacó Turquía, que se inscribió un aumento anual de 172% en los precios energéticos, seguido por Estonia, que alcanzó una variación de 87.8% anual, y Lituania, que experimentó una fluctuación de precios energéticos de 67.5%. La información detallada de la OCDE muestra que la inflación de alimentos que registró México en junio se quedó en la posición número 25 de los 38 países miembros de la OCDE, una variación de 13.6% anual, mientras que en ese mes la inflación general fue de 7.99%. ¡Gracias!